En esta primera parte voy a hablar gran parte de pacientes en los que no se ha hecho reconstrucción microquirúrgica, dejando esa última parte para la segunda charla que es más extensa. Nos basamos todos en lo mismo, es decir, en la estadificación del cáncer de la sociedad americana. En el área de cabeza y cuello tenemos nueve posibles lugares de tratamiento, nueve zonas. Y esas nueve zonas vamos a tratarla en este caso yendo exclusivamente a territorios resecables, tanto una enfermedad que es una recurrencia locoregional antes o después de radioterapia y antes o después de una cirugía inicial primaria. Evidentemente, sabemos todos que cuando un paciente tiene un estadiaje que va en aumento, la supervivencia se disminuye de forma dramática. En cuanto a los lugares de enfermedad de estas tumoraciones de cabeza y cuello, pues estas diez zonas vamos a ir poniendo ejemplos, porque es muy extenso, podría ser que cada una fuera una charla y, como hemos dicho, con reconstrucciones generalmente no microquirúrgicas. En cuanto nos vamos a la cavidad oral o el labio, pues vamos a ver algún caso de una recurrencia de mucosa oral. Es una recurrencia muy sencilla de un paciente tratado inicialmente por un dermatólogo. Ha tenido tres o cuatro cirugías y, en este caso, ya sí que tiene infiltración por los tejidos más blandos, el tejido de la mucosa muscular y tenemos que hacer una resección algo más amplia. En este caso, simplemente es un colgajo de rotación, que se llama colgajo de colmenero, en el que la única cosa que tenemos que tener en cuenta es conseguir que esta arteria, la arteria facial, quede intacta. Manteniendo esa situación intacta, pues podemos hacer una reconstrucción completa. Este sería otro caso con múltiples recurrencias. Igualmente, es un caso relativamente sencillo en el que en la actitud terapéutica va a ser diferente. Es una escalera de Johansson, que lo que se realiza es un cuadrilátero que va disminuyendo en tamaño para hacer una reconstrucción ad íntegrum de toda la mucosa oral y la esa mucosa oral del labio. Este sería el estado del paciente, pues antes de quitar los puntos. Igualmente, este es un tumor de mayor extensión. Tiene extensión hacia la cara interna de la cavidad oral. Pues tenemos que tomar una actitud diferente. En este caso, es una técnica quirúrgica, igualmente local. Es un colgajo que se llama de Rudolf Freiss. Y con esto, lo que utilizamos es el labio superior para hacer parte del labio inferior. Este es un caso algo ya más complejo. Sería una recurrencia, es decir, es un paciente con más de 10 cánceres de labio, que además ha recibido radioterapia. Y en este caso, tenemos que hacer una gran resección de la zona. Y sí que tenemos que ir a una técnica externa, una técnica que es microquirúrgica. Y utilizamos un colgajo radial con el uso del tendón para que nos sirva como anclaje y poder conseguir cerrar todo ese gran defecto. Esta sería la imagen posoperatoria del paciente. Y veremos luego, en la segunda charla, cuál es el mayor problema que tenemos con los colgajos microquirúrgicos cuando los llevamos al territorio cérvico-facial. Y es que tiene una coloración que es diferente a la coloración de la cara. Y eso es muy evidente en los pacientes. Por tanto, en esta primera charla veremos muchos casos de pacientes que se reconstruye con piel locoregional. Y estéticamente no tiene ese efecto parche. En cuanto nos vamos al territorio ya intraoral, pues esto es la encía mandibular inferior. Es un paciente con un tumor primario de suelo de boca que nos es derivado con una tumoración que ya afecta a los ganglios locoregionales, que afecta a todo el territorio oseo-mandibular y nos ve obligado a hacer un procedimiento que es una reconstrucción microquirúrgica. Luego hablaremos un poquito más. Esto es un dople superficial, que es una prueba exploratoria inicial cuando realizamos técnicas de reconstrucción microquirúrgica. Esta es la pieza tras la resección. Es una resección en bloque en la que se estirpa todo el tumor, el territorio mandibular, parte de la piel que estaba afecta y el viajamiento cervical funcional. Esta es la situación del colajo peroneo, que reconstruye de forma correcta la mandíbula primitiva. Y en este caso utilizamos una incisión que no tiene que hacer un corte en la zona de la mucosa oral y esto nos permite conservar toda esa competencia oral. Yéndonos a la encía mandibular superior, ese es un caso que igualmente nos derivan por múltiples recidivas de un carcinoma berrucoso y después de varios tratamientos le tenemos que ofrecer una alternativa al paciente de seguridad. En este caso sabemos que es un carcinoma berrucoso que tiene una relativa, digamos, no es muy infiltrativo. Las pruebas de imagen dicen que el hueso no está afecto, pero igualmente le vamos a hacer esa resección. Sabemos que no va a recibir radioterapia posoperatoria, por lo tanto podemos hacer esta técnica, que es una técnica de distracción ósea. Básicamente lo que haré es mostrar diferentes modos de reconstruir diferentes defectos. En este caso, una vez hecha la resección, pues hacemos una osteotomía para colocar el distractor óseo. Ese distractor óseo lo cerramos y empezamos a darle vueltas. Con eso conseguimos que el hueso maxilar vaya bajando, es decir, vaya formando un nuevo tejido óseo. Posteriormente a esto, esto es una ortopantomografía y una cefalometría lateral del cráneo, donde vemos que el periodo de distracción ya se ha cumplido y podemos ir a la cirugía de colocación de implantes, retirada del distractor. Esta es la fase quirúrgica de los implantes, la ortopantomografía que vemos los implantes colocados y posterior a eso ya podemos hacer la fase de rehabilitación de prótesis, la fase de rehabilitación con dientes. Esta sería la prueba de estructura en metal del paciente, la prótesis con sus dientes, colocada en boca y el caso clínico completo. En cuanto a tumores de otra localización, el territorio de la orofaringe, pues vamos a tratar un caso que nos derivaron, nosotros en el Giro de Marañón somos centro de referencia de sarcomas, este es un paciente que operaron con una resección que no fue R0 en otro centro, creyendo que era una tumoración benigna. Cuando salió el resultado de la anatomía patológica, el resultado definitivo era un sarcoma, nos derivaron porque además tuvo una recidiva. Esta paciente inició tratamiento con quimioterapia previa, por eso esas fotos y esta es la localización de la zona. Para poder asegurarnos, en este caso teníamos que hacer una entrada algo agresiva, que es una labiomandiblotomía. Con esto ahí se ve la imagen intraoral, es una imagen en la que se observa como el orofaringe izquierdo tiene un gran abombamiento. Esta es la situación, es decir, aquí lo principal es algo agresivo, pero es conseguir una resección R0, es decir, es una paciente joven, estamos obligados a esa resección. Entonces es una resección en la que sí que hay que hacer una labiomandiblotomía de abordaje, la mandíbula se puede echar hacia el lado izquierdo para tener un abordaje completo del tumor. La resección va en bloque con el vaciamiento cervical, esa es la imagen una vez hecho la resección del tumor, y en este caso la reconstrucción sí es microquirúrgica, es para poner algún caso de tumores de orofaringe. Es una resección que se reconstruye con un colgajo radial y esta es la foto de la paciente al sexto día posoperatorio. Esta paciente tres días después es dada de alta y lo único que necesita son completar tratamiento posterior a la cirugía y revisiones en el servicio. En cuanto a carcinomas cutáneos, nosotros generalmente no tratamos carcinomas cutáneos, es algo simplemente que nos dirían cuando están muy pasados. Este sería el caso, es un paciente joven que tuvo varios carcinomas cutáneos y estaba harta de las revisiones y de hacerse tratamientos y se lo dejó hasta esta situación que veis. Una parálisis facial completa y evidentemente afectación de todo tejido óseo, cráneo, vértebra, etc. La resección aquí debe ser muy amplia, asegurar márgenes R0 es bastante complejo en esta zona, pero se consiguieron. Y aquí en este caso la reconstrucción fue con un colgajo dorsal ancho. Otro caso de paciente con una recurrencia de un carcinoma cutáneo es este, otro paciente con múltiples, anciano, con múltiples recidivas de ese tumor, en el que nosotros le tenemos que proponer una cirugía resectiva muy agresiva. Es un paciente que tiene afectación del hueso cigomático e incluso no invasión de la base de cráneo, pero sí cerca. Ese es el vaciamiento cervical, que se tiene que hacer un vaciamiento cervical con ligadura de la carotida externa en ese momento, resección con microscopio en la zona interna cerca de la base de cráneo para asegurarnos esa resección oncológica. Y ese es el resultado del paciente porque tuvo una recidiva temprana después de nuestro tratamiento. Y el motivo de la recidiva es un paciente con una resección R0 que necesitaba tratamiento de radioterapia posterior y no se quiso dar radioterapia. ¿Por qué motivo? Pues el motivo era que era sordo del oído izquierdo y sabía que si se daba radioterapia en el lado derecho pues iba a quedarse sordo. Esto nos produjo una recidiva temprana. Tenemos que volver a intervenirle. Pues en este caso, pues otra resección local en la que conseguimos márgenes R0. Aquí lo que vemos es, después de la segunda cirugía, pues esto es el abordaje que realizamos. Si se ve, la piel de esta zona es piel ya tratada con colgajo y mantiene el mismo color que su piel primitiva del territorio facial. Y este es un colgajo muy sencillo de hacer, que es un colgajo cérvico-pectoral de deslizamiento y con eso se consigue cerrar defectos en ocasiones muy grandes. Esta es la imagen clínica del paciente y se ve la adecuada cicatrización. Es evidente que es una cicatriz muy larga, pero en zonas donde no se tienen técnicas microquirúrgicas para reconstruir estos defectos es una alternativa muy válida e incluso estéticamente puede tener hasta mejor resultado. Por tanto, hay que tenerlo como algo a valorar. Este es el tratamiento, el tratamiento de la resección, de nuevo resección R0 y en este caso, pues, perdón, lo que realizamos es una reconstrucción con un colgajo local. Toda esta zona, pues queremos mantenerla sin reabrir esa zona de colgajo y una zona más sencilla, más donante, pues es el colgajo temporal. Hacemos una pequeña rotación, ponemos el colgajo temporal para proteger la zona que sabemos que va a irradiar y que está en contacto ya, pues con carotida interna, base de cráneo, etcétera. Y sobre esa zona lo que hacemos es lo más sencillo, realizar un injerto. Es un paciente mayor con mucha comorbilidad y esta es la situación clínica a las tres semanas. Este paciente estaba vivo al año y murió por causas cardiovasculares, es decir, no murió por su tumoración primaria. Otro caso clínico sería un tumor de glándulas salivares. Este es un paciente con un tumor maligno de la parótida, operado, tuvo una recidiva temprana y en este caso es un caso similar al anterior. Va a haber varios casos que son parecidas a la localización porque es una localización más sencilla para cubrir con defectos locales y no microquirúrgicos. En este caso, a este paciente se le hace una resección en la que se le extirpa todo el oído medio, parte de la base del cráneo con colajo de dura, resección de la carotida externa y tumorectomía con resección ósea tanto de parte del arco cigomático como parte de la mandíbula. En este caso, se hace una búsqueda intratimpánica del nervio facial porque lo que vamos a hacer es reconstruir su nervio facial con un injerto sural. Esto igualmente es una técnica microquirúrgica, no de reconstrucción de tejido anatómico, pero sí funcional. El tejido lo que realizamos es un cierre. Perdón. Con el colgajo temporal y la situación posoperatoria del paciente en la que con el tejido local y ese colgajo cérvico-pectoral de deslizamiento el cierre es completo y la secuela es baja. Estos son casos, en este caso es un sarcoma oral redindecido, es algo infrecuente, pero ese es el caso de esta paciente. Esta paciente es una paciente que entra en el contexto de cancerización de campo. Es esa paciente que en área de cabeza y cuello sabemos que toda la mucosa es patológica y tiene varios tumores de repetición. Este paciente es una paciente que ha tenido siete tumores de repetición y su octavo tumor es un sarcoma radioinducido. ¿Por qué? Porque se ha tenido tratamiento quirúrgico en múltiples ocasiones irradiada y reirradiada. En este caso el tratamiento es un tratamiento que no se puede abrir espacios porque en el área de cabeza y cuello sabemos que un paciente de múltiples cirugías, múltiples irradiaciones, el cierre va a ser muy dificultoso. La resección será local y en este caso lo que hacemos es una cosa que es una técnica muy antigua en la que se utiliza un colajo pectoral externo para no abrir los tejidos ni del cuello ni de la cavidad oral y esto sirve para hacer un cierre adecuado. En cuanto a metástasis nodulares hablaremos de algún caso clínico pero lo más importante es esto, es básicamente saber que la extensión extranodal que era algo que clínicamente sabíamos que daba un resultado, una supervivencia muy baja a nuestros pacientes pues eso está ya en las guías clínicas. Respecto a las zonas donde puede haber metástasis ganglionares pues es evidente, va a depender del tipo de tumor primario y lo que sí sabemos es que las N y sobre todo la extensión extranodal y el N2C y el N3B pues va a disminuir la supervivencia de todos nuestros pacientes de una forma drástica. Ese sería el mismo ejemplo, el mismo ejemplo es una paciente joven con metástasis cervical y implantes dérmicos subdérmicos irradiada a dosis máximas que hace una reciba temprana y lo que queremos es lo mismo, es conseguir una resección R0 para poder darle ese tratamiento y ver la supervivencia que pudiera tener sin tener que abrir esos espacios cervicales. Esto es una técnica antigua que la traigo en este momento que es la parte no microquirúrgica pues para ver que puede ser un arma a utilizar. En este caso lo que se ve así muy llamativo y lo que consiste esto es básicamente es un pedículo del pectoral que en lugar de ponerse en la parte interna va por la parte externa y la piel consigue este cierre. Se sabe que a partir de unas dos semanas aproximadamente esto tiene vascularización propia y por tanto se podría cortar esto, cortar esto y tendría vitalidad. De hecho, este pensamiento que es un pensamiento de tratamiento de los años 60, 50 es lo que ha utilizado un profesor que es el profesor Wolf de la Universidad de Múnich para en pacientes que tienen múltiples irradiaciones y no tienen ningún vaso en territorio cérvico-facial lo que hace es que coge un colabajo médico quirúrgico vea si un peroné lo conecta a una máquina de circulación extracorpórea durante dos semanas y a las dos semanas corta porque sabe que tiene vitalidad. Es decir, que esto que es la anatomía básica se utiliza ahora para, digamos, paciente que no tiene ni siquiera vasos receptores en el cuello y no se le puede hacer ninguna microcirugía. En cuanto a metástasis regionales es un paciente y sería otro dato a ver que es nosotros recibimos muchos compañeros otras especialidades dermatólogos y generalmente a los dermatólogos siempre le decimos solamente una cosa que tienen que saber es cualquier paciente con un carcinoma cutáneo tiene que explorarse el cuello y la primera estación de un carcinoma cutáneo es la parótida. Este paciente es un paciente con un carcinoma cutáneo relativamente extenso en el que en su debut ya tenía una masa a este nivel. El dermatólogo no le da importancia y esa masa va aumentando de tamaño. Realmente es un paciente con un carcinoma cutáneo con un N positivo que no es diagnosticado y es dejado. Es un paciente que murió hace tres semanas vino su hija a darnos las gracias ha estado vivo tres años pero la causa de su muerte ha sido su enfermedad a distancia de algo que se podía haber tratado de una forma más adecuada. En este caso tenemos que hacer una resección muy amplia que incluye piel con implantes dérmicos y subdérmicos fíjense el tamaño de la resección que tenemos que hacer muy similar a otra que hemos visto esta es la situación de cómo queda el vaciamiento cervical digamos ponemos una imagen en foco y el foco no da para dar pues todo el espacio aquí nos centramos en la parte de la resección que esto ve que es el músculo pectoral por tanto es el colgajo que rotamos es el colgajo cérvico facial de rotación que no lleva músculo por tanto es muy sencillo el pectoral no si es muy sencillo pero este lo es más y eso sería pues lo que vemos es el cuello en el que básicamente quedan las estructuras nobles y no mucha más cosa esta es la situación del paciente la situación del paciente en el que además en el mismo acto quirúrgico le ponemos una pesa le ponemos botox contralateral para esa paralisitación es un paciente que por tanto la única secuela que va a tener y es mínima es la desviación en la comisura que en parte se compensa por ese tipo de colgajo porque hace un efecto lifting ese es ya otro caso de una recurrencia nodal este caso es una tumoración muy grande en el que no podemos hacer ninguna actitud quirúrgica porque tiene infiltrada la carótida externa por tanto es una paciente en la que no podemos ofertarle absolutamente nada y ahí nos tenemos que atar las manos algún otro caso como el de un caso igualmente es un carcinoma cutáneo no adecuadamente diagnosticado ni tratado que va aumentando 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 y el paciente pues viene porque tiene una herida en piel y no es una herida que es un carcinoma cutáneo es un carcinoma cutáneo con infiltración de la musculatura ocular extrínseca e intrínseca y el tratamiento es esto es hacerle una resección que incluye una santeración orbitaria y una ostectomía del hueso pues orbitario esto es muy sencillo igualmente por eso esta es la primera parte de colgajos sencillos es decir pueden ser resecciones difíciles colgajos sencillos simplemente con zonas locoregionales que es el colgajo temporal que la descripción inicial de Golovain ya en el año 1898 era para esto era para cerrar espacios después de esas alteraciones orbitarias se realiza el tratamiento ese colgajo cérvico facial pues de rotación para este resultado pues operatorio pues al quitar los puntos y a los años este paciente sigue vivo y en cuanto a la recurrencia hemos visto que tenemos ahora pues a unos casos de pacientes que se le da cetuximab realmente no son quirúrgicos pero pues hay algún defecto que hay que tratar hemos tenido algún caso clínico de recurrencia sobre el colgajo hay muchas veces que los pacientes no recurren ¿por qué? porque son zonas radiadas son zonas que están tratamiento con quimioterapia y tenemos algún caso que cuando hemos puesto alguna cirugía para reconstruir un defecto la zona de la recidiva ha sido el colgajo este es el caso un paciente que es en la zona de reconstrucción con un colajo temporal perdón pectoral y la recurrencia es un suelo de boca pues la recurrencia es en la zona de la reconstrucción del colgajo pectoral aquí pues igualmente nuestro tratamiento es no hacer absolutamente nada ese sería el ejemplo del colgajo aquí vemos un vídeo es un vídeo donde no marcha el vídeo bueno donde vemos pues el tamaño lo que hacemos era con la cámara simplemente girar pues para poder ver pues la tumoración pero la vamos a ver en la siguiente en la siguiente diapositiva es decir pasa hasta ser esto es un paciente por lo demás con muy buen estado general y esta es su situación y nos vemos en la situación de tener que hacer un debulking porque el paciente tiene esta situación clínica y sigue vivo y sigue vivo y sigue vivo y sigue vivo y tenemos que hacer algo que queda como fuera de la práctica clínica que es un debulking de esa masa tumoral y otras situaciones evidentemente en las que no tocar es un caso que lleva la doctora Escobar y es un paciente que nos viene como primera visita así es un paciente que se deja la barba para ocultar esta tumoración que es más grande pues que su cabeza es decir es una tumoración gigante que ha empezado un tratamiento con quimioterapia y ha tenido una bastante buena respuesta con disminución de la masa tumoral esta es la primera parte y luego pues hablaremos de la parte con técnicas microquirúrgicas en la siguiente gracias aplausos